Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Un momento de oración por y para la humanidad. Que una oración suba hacia ti Señor, como el incienso ante tu altar. Que una oración suba hacia ti Señor, como mis manos en suplicación. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar, Toda rodilla, se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial, pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe, como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. Partiremos tu pan, signo de comunión, beberemos tu vino de amor. Y a la vez sellarás con nosotros, Señor, una alianza que viene de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas, el Señor en su gran bondad, nos invita para estar con Él, para participar de la Santa Eucaristía. Es una gracia especial que el Señor nos concede abrir el día y la semana, en su presencia, participando de la Santa Misa. Es el encuentro personal con el Señor que viene a nosotros para darnos todo. Darnos su gracia, su Santo Espíritu, su bendición, su salvación, su auxilio, su cuerpo mismo, su sangre, su alma, su divinidad. Toda eso y más es la Santa Misa. Vivamos con fe este momento, tan dichoso, que el Señor nos concede. Hoy celebramos la memoria de San Pío de Pietralcino, un sacerdote franciscano capuchino, de nuestro tiempo. Él nace en Italia y allí vive toda su vida. Nació en el año 1887. y fue sacerdote capuchino, como hemos dicho, en San Giovanni Rotondo. Y muere a la edad de 81 años, un día como hoy, 23 de septiembre de 1968. Su vida es un gran testimonio de santidad. Se dedicó principalmente a la confesión, a confesar. Y con sus consejos, logró que se convirtieran tantas personas y se santificaran. Y desde el cielo, intercede por nosotros. Nos encomendamos todos a su intercesión, a esta intercesión de San Pío de Pietralcino. Ofrecemos la Santa Misa en lección de gracias a Dios por el cumpleaños de Gilberto Larín. Le encomendamos al Señor. Y con él encomendamos a todos los que cumplen años este día. También ofrecemos la Santa Misa pidiendo por la salud de todos los enfermos. Suplicándole al Señor, les conceda a todos salir adelante en sus enfermedades, superarlas y la salud que necesitan. Asimismo, ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos Luis Roberto Fonseca Fallas, Juanita Rivera, Oscar Antonio Zamora Tobar, Pedro Rafael Tobar, Miguel Ávila, Leonardo Velázquez Núñez, María Alicia Conde, Dominga Elizabeth Cornejo Durán, José Gilberto Arellano. Y con ellos encomendamos a todos los difuntos. Y presentamos ante el altar del Señor las necesidades de todos, las preocupaciones, los problemas, como también las alegrías, las acciones de gracias, las intenciones, los proyectos y deseos de todos los aquí presentes y de todos nuestros hermanos que están con nosotros participando en la Eucaristía a través de los medios. Comencemos nuestra celebración purificándonos con humildad, consciente de nuestras fallas, con sincero arrepentimiento y propósito de enmienda. Pidamos al Señor su perdón. Padre, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, quienes sean por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y eterno, que concediste a San Pío de Pietrachina, presbítero, la gracia singular de participar de la cruz de tu Hijo, que renovaste por su ministerio las maravillas de tu misericordia. Concédenos por su intercesión, que asociados siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Proverbios Hijo mío, no le niegues un favor a quien lo necesita si lo puedes hacer. Si le puedes dar ahora a tu prójimo lo que te pide, no le digas, vete y vuelve mañana. No pienses en hacerle daño a tu prójimo que ha puesto su confianza en ti. Con nadie entables pleitos sin motivo si no te ha hecho ningún daño. No envidies al hombre malvado ni imites nunca sus acciones, porque el Señor aborrece a los perversos y es amigo del hombre justo. El Señor maldice la casa del malvado y llena de bendiciones la del justo. El Señor se burla de aquellos que se burlan y con los humildes se muestra bondadoso. Los sensatos recibirán honores y los insensatos ignominia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia. El que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino. Quien no ve con aprecio a los malvados pero honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta sobornos en perjuicio de inocentes. Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Que brille la luz de ustedes ante los hombres dice el Señor para que viendo las buenas obras que ustedes hacen den gloria a su Padre que está en los cielos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense, pues, si están entendiendo bien porque al que tiene se le dará más pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Querido Padre Carlos, amadísimos hermanos y hermanas, todos los que están aquí como también todos los que en distintos lugares sin embargo están unidos a nosotros gracias a los medios de comunicación. El santo evangelio que se nos acaba de proclamar del capítulo 8 de San Lucas nos habla de la luz. La luz es un gran tema en la Sagrada Escritura. Dios es la luz y el mal es la tiniebla. Así viene simbolizada en muchos textos. en efecto el Señor va a decir yo soy la luz del mundo el que me siga no caminará en tinieblas invitándonos todos a seguir al Señor la luz del mundo y también le dirá a sus discípulos ustedes son la luz del mundo no en el mismo grado no en la misma forma sino porque el discípulo participa de Cristo que es la luz la luz diríamos en plenitud con mayúscula la luz verdadera el bautismo nos nos proporciona esa gracia precisamente y nos incorpora a Cristo y participamos de la luz de Dios por el bautismo por eso se hace la ceremonia muy significativa de entregarnos una luz un sirio un sacerdote que nos bautizó nos nos dio una lámpara encendida una vela encendida y nos dijo recibe la luz de Cristo en la semana santa en la vigilia pascual renovamos el bautismo y hay una ceremonia con que se abre la celebración muy significativa ya es de tarde ya está oscuro el templo cuando inicia la celebración precisamente a la luz del sirio pascual es la única luz en el templo el sirio está encendido con fuego bendito y simboliza a Cristo y luego vamos proclamando a Cristo luz del mundo y vamos encendiendo las las velas que cada uno trae participando de la luz de Cristo y se ilumina y se ilumina el templo con el conjunto de velas lámparas encendidas es muy lindo pero no solo eso es muy significativo Cristo luz del mundo de la cual participamos nosotros y bueno he querido hacer esta remembranza porque hoy el evangelio en el capítulo 8 de San Lucas como hemos dicho el Señor le habla a la multitud y le dice nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama sino que la pone en el candelabro para que los que entren puedan ver la luz es una parábola que el Señor está proponiendo a la multitud sobre la luz ¿a qué se refiere? ¿cuál es el hecho de de que se prende una vela y luego se oculta con una vasija incluso debajo de la cama? bueno esta era la usanza la práctica en aquel tiempo porque las las candelas con que se no había la luz eléctrica todos sabemos en ese tiempo entonces las personas se alumbraban con con candelas y solían ser de cebo y el cebo cuando se apaga la candela despide un mal olor y el humo que sale que queda tiene mal olor y entonces la práctica era ponerle algo encima de hecho la candela estaba encendida pero se le ponía una vasija encima un depósito encima y al faltarle el oxígeno se tiene que apagar y el humo y el mal olor queda ahí ya no sale a veces incluso bajo la cama en algún lugar apartado se hacía eso ¿por qué? porque es la hora de dormir ya no se necesita la luz pero el señor dice que cuando se enciende la luz no se apaga sino al contrario se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los de la casa esa es la luz esa es la finalidad de la luz que alumbre la luz significa ya dijimos a Dios mismo significa el bien simboliza la verdad simboliza la sabiduría la verdadera sabiduría el verdadero conocimiento es luz y esto define nuestra vida como cristianos debemos vivir en la luz de Cristo hemos escuchado en la primera lectura un pasaje del libro de los de los proverbios en el capítulo tercero los proverbios es un libro que pertenece al género de la de los sapienciales los libros sapienciales o sea sapienza es la sabiduría y contiene enseñanzas del maestro maestro inspirado es es un hombre lleno de Dios que habla a la juventud y su lenguaje directo de confianza enseñándole a los jóvenes a este punto la enseñanza es fundamental está hablando de la opción que el joven debe hacer por el bien no por el mal hijo mío dice no le niegues un favor a quien lo necesita si lo puedes hacer hazlo haz el bien a todos quiere decir no le puedes dar ahora a tu prójimo si no le puedes dar ahora a tu prójimo lo que te pide no le digas vete y vuelve mañana o sea sé generoso más adelante dirá no pienses en hacerle daño a tu prójimo que ha puesto su confianza en ti con nadie entables pleito sin motivo no envidies al hombre malvado este es un problema que a veces sobre todo en la juventud puede el joven tener cierta admiración al que obra el mal de presto aparecen películas o o series de novela incluso protagonizadas por el narcotráfico o por por actores famosos incluso que protagonizan el mal y que pareciera que que hay jóvenes que que se deslumbran que que admiran al que está haciendo el mal eso no puede ser no envidies al hombre malvado no imites nunca sus acciones y va a decir que que dios bendice al que obra el bien no así al que obra el mal el señor llena de bendiciones la casa del justo y con los humildes se muestra bondadoso y concluye diciendo los sensatos recibirán honores y los insensatos ignominio esta es la verdadera sabiduría esta es la verdadera luz hacer el bien seguir el bien ser buenos optar por el bien eso es y si esto lo dijo el el autor sagrado en antigüedad hay que decir que tiene su pleno cumplimiento en Cristo Jesús él es la sabiduría del padre que se ha encarnado y su palabra es luz en nuestra para nuestras vidas en oriente hay la la práctica diríamos de llamarle al señor entre otras formas de llamarle otros títulos sabiduría santa sabiduría de famosa la catedral de estambul la ciudad de constantinopla antiguamente ahora es estambul en turquía esa catedral fue construida por los cristianos ortodoxos y fue de ellos mucho tiempo ahora está en manos del islam pero es significativo el nombre es santa sofía si se llama la catedral de santa sofía y nosotros podríamos pensar que santa sofía es es una santa que es un nombre femenino y sin embargo no ellos se lo dedican a cristo ese título porque sofía en griego significa sabiduría entonces la santa sabiduría es cristo mismo que se ha encarnado la la sabiduría del padre la sabiduría divina se ha hecho hombre el templo el gran templo está dedicado a cristo la catedral de santa sofía bueno es solo un detalle pues está bien cuestión de nombres que pero el hecho es que en verdad cristo es la sabiduría que nos ilumina y unidos a cristo nosotros también nos movemos en verdadera sabiduría ese es el don del espíritu santo de la sabiduría es la elección del bien discernir el bien y tener la fuerza de seguirlo no caer en la tentación de seguir el camino del mal nunca entonces esta es una luz que debemos pedir y vivir en ella y por eso el señor nos invita a tener a tener encendida la luz que no se apague la luz que es la sabiduría del padre que es cristo mismo que es lo que han hecho los santos nosotros también hoy nos encomendamos a dios por intercesión de un gran santo como hemos dicho san pío de petrechín que el señor nos ayude a vivir de esta manera y a conducirnos siempre por el sendero del bien que así sea ponemos de pie hermanos para elevar nuestra oración a dios por la santa iglesia de dios para que el señor suscite en ella doctores y predicadores de la fe apostólica roguemos al señor te rogamos señor oigan por los que viven sumergidos en la ignorancia y no tienen posibilidad de instruirse para que reciban los medios aptos para alcanzar instrucción adecuada roguemos al señor te rogamos señor oigan por nosotros mismos para que aprendamos sinceramente la sabiduría de las cosas de dios y la comuniquemos generosamente a los demás roguemos al señor pero vamos señor oigan y comandemos también a nuestros hermanos difuntos de Roberto Ponseca Juanita Rivera Oscar Antonio Zamora Pedro Rafael Tobar Miguel Ávila Leonardo Velásquez Leonardo Velásquez María Alicia Conde Dominga Elizabeth Cornejo José Guillermo Orellana y por todos los difuntos roguemos al señor el señor o Dios de bondad infinita acepta nuestra oración que te presentamos con fe y humildad por Cristo nuestro señor amén te ofrecemos señor este pan es el signo de nuestra libertad te ofrecemos señor este vino que la vida y el trabajo nos da recibe señor nuestras vidas recibe señor nuestro amor nuestro amor manos fuertes un mundo mejor manos fuertes un mundo mejor ofrecemos señor nuestras manos el deseo de amar y trabajar por un mundo más justo y humano donde habite la fraternidad recibe señor nuestras vidas recibe señor nuestro amor manos fuertes un mundo mejor manos fuertes un mundo mejor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia contempla señor los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Pío de Pietrangina y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria concédenos también a nosotros tu perdón por Jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor tenemos gracias al señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo señor nuestro porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría es celebrar hoy la festividad de San Pío de Pietrangina que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión por eso unidos a la multitud de los ángeles y de los santos te aclamamos llenos de alegría santo 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 es el señor dios poderoso del universo los cielos y la tierra están llenos de tu gloria osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo osana 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 voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes el cáliz y con el cáliz del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, han esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, celebra ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu ilusión extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor José Luis, su auxiliar Monseñor Oscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Luis Roberto Conceca Fallas, Juanita Rivera, Oscar Antonio Zamora Tobar, Pedro Rafael Tobar, Miguel Ávila, Leonardo Velázquez Núñez, María Alicia Conde, Dominga Elizabeth Cornejo Durán y José Gilberto Arellana. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pío de Pietrochina, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a las divinas enseñanzas de nuestro Señor Jesús, con la alegría inmensa de ser Hijo de Dios, Dios, digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos un saludo de paz. Oh, Cordero, que del mundo limpies toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh, Cordero, que del mundo limpies toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh, Cordero, que del mundo limpies toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás en este sacramento del altar, tan real y verdadero, con gloria y majestad. Señor Jesús, deseo recibirte aquí en mi ser, pero como hoy no lo puedo hacer, ven a mi vida al menos en forma espiritual. Como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno a ti, en cuerpo y alma. Por favor, Señor, nunca permitas que el pecado me separe de ti. Y muchas gracias, mi Señor, por esta comunión espiritual. Y muchas gracias, mi Señor, por esta comunión espiritual. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente, al alma fiel en celestial manjar. Al alma fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado, de recibir la santa comunión. Oremos, que esta mesa celestial Dios todopoderoso, robustezca y amante el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San Pío de Petralchina, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demo gracias a Dios. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti ha amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto, como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Radio Sensación presentó la Santa Misa. Señor, te damos gracias en este caminar. Señor, te damos gracias por toda tu bondad. Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente, vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día. Que Dios y la Virgen guíen tu camino. Vamos a anunciar esta alegría Que Jesús sanó nuestras heridas Vamos a entregar el pan a todos Vamos, trabajemos codo a codo Que ha llegado el reino de la vida Que ha llegado el reino de la vida Que Dios y laids en la vida Que Dios y la Virgen guíen tu camino. A Dios y la Virgen guíen tu conoce, Que Jesús y la Virgen guíenestimo. Que Jesús y la Virgen guíen tu buscar. A Dios y la Virgen guíen tuerca no muédo. Las celebr beneficial en esta alegría castraijan siempre laすión.